y ah y ah ah i i ah ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un perro para torturados, saben de estrategia y logística activa, por eso es que siempre me mantengo arriba. Yo la camiseta, la traigo bien puesta, en la Fuerza Armada, en la Fuerza MZ. ¡Suscríbete al canal! Y voy descontrolado, y bien empecherado, me hierve la sangre del siete el blindado. Hace mucho tiempo que no estoy tranquilo, porque mi trabajo me tiene en peligro, todo por la envidia que muchos me tienen. Aquí los espero pa' que me la peguen, ya le pusieron presión a mi cabeza, por eso me apoyan miembros de la empresa. Y que les me cuidan de noche y de día, por eso es que aún me conservo con vida. Yo la camiseta, la traigo bien puesta, en la Fuerza Armada, en la Fuerza MZ. Yo la camiseta, la traigo bien puesta.